Música Bueno, básicamente la cocina oriental como tal la única diferencia que yo le encuentro son dos productos la salsa de soya y el jengibre el resto de las cosas son las mismas que se utilizan en Colombia el único punto que cambia es que mientras que los occidentales le ponen sal en Asia le ponemos más la salsa de soya, es lo único mientras que el occidental le pone ajo, el occidental le pone jengibre después hay diferencias en algunos detalles, en las cocciones el occidental generalmente busca cocciones muy cortas el búho que es rápido, el sushi mientras que el occidental por un tema sanitario siempre lo que busca es cocinar de más para matar todas las bacterias cuando uno habla de sushi en Japón, el sushi tiene tres cosas un buen arroz, un buen pescado de la prima y buena técnica que tiene que ver las dos cosas, primero con la frescura ahora, si yo sirvo un sushi, por ejemplo, en Colombia y traigo de Japón atún importado me traigo macionista japonesa me traigo un pepino ¿qué pasaría? de frescura no tendría nada entonces ¿qué hago? yo para conservar el concepto principal del sushi que es frescura utilizo productos regionales yo digo que un buen monsignor además de saber cocinar bien tiene que saber comprar comprar es un arte yo siempre les pregunto una pregunta básica ¿ustedes son compradores o a ustedes les venden las cosas? el langostino fresco, la tonalidad en el caso de Colombia es gris si empiezan a aparecer puntos blancos me está marcando que o está en mal estado, si está muy negro o quiere comprar una cadena de frío entonces uno para el langostino se tiene que fijar que hay que comprar los que están más transparentes o grisáceos y los que están más negritos los tienen que descartar además, como te contaba ayer, el marisco en mal estado es muy peligroso es decir, uno no puede correr ese riesgo además, tiene que pensar que el alimento es para un ser humano entonces, tiramos dudas, como decía ayer, lo tiramos, lo botamos es fundamental